¿Cómo ves Chubut en el plano turístico del país? Cuando empezás a trabajar con el turismo, cuando te acercás a la actividad, ya hace ya bastante tiempo, ¿cómo ves hoy Argentina, cómo ves Chubut, dentro del plano turístico del país? ¿Cuáles son tus planes, cuáles son tus objetivos, los objetivos de tu gobernador y de tu provincia? Bueno, principalmente el desafío de tomar este puesto de ser ministro, básicamente es porque en charlas con nuestro actual gobernador le manifestó y me manifestaba a él puntualmente las intenciones de que puntualmente Chubut salga de ese lugar en el que hace 40 años estaba, en donde en algún momento fue potencia y después desaparecimos y salimos del radar, salvo Península de la Valdez, quizás hay un montón de productos que son maravillosos que tenemos en nuestra provincia y no los hemos dado a conocer, creo en lo personal que no hemos sido profesionales en muchos aspectos, creo también que muchísimos políticos, todos los que han pasado han entendido que el turismo es importante, pero el día a día creo que hace que no lo puedan materializar, están los problemas de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la inseguridad y el turismo no es un problema, el turismo es una oportunidad para convertirse en una herramienta económica puntualmente en nuestra provincia y hacia eso vamos, eso requiere una decisión política y es por eso que acompaño a nuestro gobernador en este desafío en conjunto con todo el sector privado que para mí es fundamental, es una pieza fundamental, es el que siempre está en las buenas, en las malas y bueno, tenemos un gran desafío por delante, un gran trabajo, estoy rodeado de un equipo académico, técnico muy fuerte, así que muy entusiasmado y con muchas ganas. ¿Qué pasó en estos 40 años con Chubut? Hablaste de un crecimiento increíble en aquella época con Antonio Torrejón, suponemos que estamos hablando de él claramente y después nos quedamos en Chubut. Es difícil, yo creo que hoy hablábamos dentro de nuestros ejes que tenemos y los ejes que le presentamos al gobernador era reivindicar a los pioneros pensemos que Chubut tiene el único sistema de áreas protegidas de la Argentina de algún modo en los tiempos que hoy corren nos queremos mostrar como una de las provincias más sostenibles de Latinoamérica y por qué no del mundo con dos patrimonios de la humanidad, con dos parques nacionales, con uno interjurisdiccional con tres reservas de biófere y nuestras reservas de áreas protegidas la verdad es que creo que no hemos sabido en los últimos años posicionar todo eso creo que se requiere de inversión, siempre digo en el sector privado que para ganar plata hay que invertir y muchas veces, vuelvo a repetir, el día a día y el sector privado también tiene que hacer una mea culpa de esto también creo que lo que ha sucedido en este momento es que se han juntado todas las partes para que tengamos una gran oportunidad y vuelvo a repetir, de nada sirve si no hay decisión política y creo que lo que está pasando ahora, luego de 40 años, en donde Chubut fue potencia a nivel mundial, turísticamente hablando creo que se están dando las condiciones para que esto vuelva a pasar así que con todas las ganas, con todas las expectativas y no son solo las mías, yo creo que son la de un gobernador la de todo un sector privado y la de un montón de gente que nos ve como una potencial provincia que puede vivir del turismo como lo vivimos del petróleo, de la pesca que sea una herramienta económica del mismo modo que lo son otras ¿Lugares nuevos, lugares distintos, lo nuevo para Argentina, lo nuevo que muestra Chubut al mundo? Bueno, justamente estuvimos ahora con operadores mayaristas muy grandes de acá obviamente no conocen a Chubut como provincia, conocen Península Valdés que es todo el corredor de lo que es Patagonia Fantástica, con Ushuaia, Calafate entonces, una de las, de lo que queremos hacer para Mayo es una misión comercial no solamente queremos que las ferias son importantes sino el poder trabajar en conjunto con el Ministro de Producción mostrar la producción, mostrar la cultura, mostrar todo y venir a promocionar y a mostrar otros nuevos productos tenemos el corredor de los Andes, todo lo que es la meseta realmente hay lugares en la provincia que uno nunca deja de sorprenderse nuevos lugares que uno conoce, nuevos productos todo el tema de la ruta del vino que se está generando es impresionante hace muy poco tenemos un producto que es el Campo de Tulipanes que lleva nada más que 7 años y que sin haber traccionado este año tuvimos 3 vuelos diarios ese tipo de cosas realmente nos hacen repensar de que más allá de lo que pase naturalmente hay que trabajar, hay que mirar lo que hacen los grandes destinos y ajustar a lo que tenemos nosotros para de una vez por todas despegar así que te lo digo, o sea, es una sonrisa la que tengo todo el tiempo porque estamos motivados, vemos el acompañamiento de otras provincias que quieren darnos una mano también en este caso acabamos de hablar con Córdoba para ver si podemos en conjunto traccionar con Aerolíneas y poder generar una ruta entre lo que es Córdoba y Chubut en principio poder hablar con lo que es Esquel para poder conectar con los Tulipanes y por qué no después traspasar la provincia y llegar a Trelew a Trelew a Trelew a Trelew a Trelew